Respetes en todo momento, golpes de la cintura para arriba, no golpes detrás de la nuca. Cedigo Bray pueden atacar, Cedigo Stokes se separan sin tirar golpes. Chocan guantes en sus esquinas. Bien mis amigos, vamos para el próximo combate, uno de los combates principales de esta cartelera. Jonathan Cabrera, invicto de San Juan de la Maguana. Invicto en 7 y 0 contra Luis Disla de Villa Altagracia. Marca de 7 victorias, 2 derrotas, 1 empate, 5 knockouts. Ambos tienen 5 knockouts. Los dos tienen 7 victorias. De Gualde Azurda, el faraón, el hombre que tiene los pantalones rojos con flecos blancos. Pantalones rojos, rayas azules, Jonathan Cabrera. Este combate corresponde a la división del peso pluma, 126 libras. Y señor Luis Disla, le llaman el faraón. Y Jonathan Cabrera, Disla de Gualde Azurda. Dos muchachos jóvenes de un gran futuro en esto. Jonathan Cabrera está defendiendo. Ahí, Jonathan Cabrera le conectó muy bien. Y se agarra el faraón. El referido, Unesquimaya, le llama la atención. Vamos a ver. Muchos movimientos. Desde el mismo primer round. Ahí está Jonathan tratando de acorralar al faraón. Siento muy bien su golpe por dentro, Jonathan. Jonathan y Disla parece que vinieron a querer acabar esto temprano. Bueno, la pelea intensa del mismo primer round. El faraón Luis Disla. Mira, le conectó muy bien. En los planos bajos, Jonathan Cabrera. Pareja la pelea. Sí, una de las peleas más parejas. De este evento es esta. Ambos gozadores muy jóvenes. Luego viene Sanderson Díaz contra Carlos Galván. Este Carlos Galván es colombiano. Yo me siento bien cuando veo a esos muchachos jóvenes. Manejando bien la técnica del boxeo. Los fundamentos del boxeo. Oye. Fantásticamente bien me siento. Los dos tienen más o menos una buena base de aficionados. Mira, Jonathan está insistiendo mucho con su golpe por dentro. Eso resulta de sus frutos. A medida que la pelea va avanzando. Este combate ha sido pactado a ocho. No mucho acontecimiento todavía, pero me luce que esta pelea va a ser buena. Ambos gozadores tienen condiciones. Se ve que son gozadores de verdad. Hay juventud y mucho entusiasmo en querer seguir hacia adelante. El primer asalto, Franklin Núñez. Sonó la campana, finalizó el primer asalto. Y ciertamente una pelea movida. No se vio un claro ganador en este primer round. Aunque Jonathan Cabrera lo vimos conectar buenos golpes por dentro. Todavía no ha habido un golpe de contundencia, pero los muchachos, yo sé que van a ser una excelente pelea. Recuerden que estamos transmitiendo directamente desde el pabellón de Esgrima. Y a través del canal de YouTube de Chuan Boxing Promotion. Muy jóvenes los dos. Sí, el boxeo dominicano yo lo veo mucho futuro. Muchos jóvenes. El sur contra el Cibao. Ah, no, pero espérate. Villa Altagracia, eso es el sur también. No, ah, sí, sí, sí. Correpo de San Cristóbal. Digo, Villa Altagracia ha pertenecido al este, al sur. Sí, pero ahora mismo pertenece al sur. No, pertenece al sur. A San Cristóbal. Jonathan Cabrera insiste con sus golpes por dentro. Era interesante, ¿eh? Muy buena, muy buena combinación. De ambos boxeadores y fundamentalmente de Cabrera, de Jonathan Cabrera. Bonito intercambio de golpes, ¿eh? Se han fracado estos dos muchachos. Esa es una pelea que al público le gusta. ¡Eh, qué bien le llegó Jonathan! Otra vez, ¡eh! Y se amarró. Está sentido el faraón. Sintió las manos de Jonathan Cabrera. Vamos a ver si puede aprovechar este break. Otra vez. Sí, señor. Está a punto de, estuvo a punto de caer Luis Dizla. Muy buena la combinación. Otra vez le llegó Jonathan. Le llegó. Perfecto, de parte de Cabrera. Caminando este round está Jonathan Cabrera. Estuvo a punto de caer el faraón Luis Dizla. Pega con mucha fortaleza, Cabrera. Muy buen gancho. Lo sintió Dizla. Y cada vez que lo toca, se agarra desesperadamente. Sintió el golpe, sintió el golpe. Sí. Está leyendo cualquier cosita para caer Luis, ¿eh? Vamos a ver si puede cambiar este temporal Luis. Dizla, si sentiste el golpe, no le peleen el cuerpo a cuerpo. Están se trata que te recupere. Se nota que Cabrera tiene la mano más pesada que Dizla. Y todavía falta un buen tiempo de este asalto. El Maupi se decae. Muchas veces lo escupen por el cansancio. Yo sentí que Dizla lo tiró para poder respirar, buscar un aire. Claro, claro, buscando aire. Vamos a ver. Yo le dije a usted que me lucía interesante la pelea y está interesante. Dobla las piernas. Dizla está sintiendo la mano de Cabrera. En dos ocasiones se han agarrado por los golpes que está recibiendo. Bueno, un asalto fatídico este para Dizla. Está bien sentido Dizla. Me luce que Dizla es más joven que Cabrera, ¿verdad? Aunque son ambos jovencitos. Vamos a ver. El trabajo de la esquina de Dizla va a ser importante. Tiene una buena esquina la persona de Moreno Meña. Todavía quedan unos cuatro combates, aparte de este. Un momento interesante. Y todavía queda mucho público. Sí. Ahí están ambas esquinas. Jonathan Cabrera está invicto. 7 y 0, 5 knockout. Vamos a ver. Asalto número tres. Vamos a ver si recuperó algo el faraón Dizla. Bueno, parece que Dizla le sintió la mano a Cabrera. Esos golpes por dentro. Esos golpes por dentro de Jonathan Cabrera. Está tomando el dominio. Él coloca muy bien los golpes. Sí, qué bien. Muy buena combinación. Y el gancho de izquierda lo pega excelentemente bien Cabrera. Mira, ahí logró una izquierda ahí Dizla. Pero la respuesta de Jonathan Cabrera. Bueno, Dizla está deteniendo la pelea. La esquina de Dizla ha detenido el combate. Mira, mira, mira la forma como él va. Sí, sí. No está bien. Estaba recibiendo un castigo ya innecesario. Sí, señor. Así es que se anota un knockout. ¿Concluyó el asalto o terminó la pelea? No, terminó la pelea. La esquina decidió no continuar. No. Hicieron mucho efecto esos golpes por dentro. Pero yo les dejo a ustedes desde el principio que me lucía interesante la pelea. Así mismo fue. Déjame. Vamos a esperar la decisión. Sí. La decisión oficial. Luego subirán al ring Sanderson Díaz y Carlos Galván. Vamos a la decisión de este combate en el tercer asalto. Vencedor por docao técnico, Jonathan Cabrera.